De regreso de la pausa, la parte que yo pienso que es la más importante cuando ustedes, usted y su familia saben ya que están, que está sano. ¿Cómo fue? ¿En qué momento usted se dio cuenta que el Señor hizo la obra? ¿Que su voluntad también hizo la obra? Que los médicos, que todo es una fusión, pero sobre todo el poder misericordioso. Lo había dado un médico, nos comentó la doctora Lange, de que era conveniente que me hiciera un P-Scan. Eso es una, someten a uno una tomografía, radiaciones, un aparato tubular, 28 minutos, le hacen tomar a uno medio de contraste, se lo ponen por la avena también. Eso es en base, el principio activo es azúcar. A mí me gusta, me encanta la azúcar, que no debiera comerla, pero me la como, me encanta. Entonces, nosotros fuimos a Miami, hicimos los contactos, me fui a hacer P-Scan. Bueno, vamos, el día anterior fuimos, chequeamos el lugar, al otro día regresamos. Debo decirle a los amigos televidentes que el P-Scan es como una tomografía que detecta cualquier célula cancerígena que haya en el organismo. Entonces, por eso ese medio de contraste, que le dan, es para que cuando vas recorriendo todo el cuerpo, pueden ver si hay células cancerosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos, me hicieron P-Scan, al otro día íbamos Ana y yo para buscar resultados y me dice Ana, no abra eso. Yo quiero que no abra eso cuando nos vayamos después, porque teníamos previsto hacer otra cosa ya. Ana pensaba como que eso le iba a dañar el viaje, ¿verdad? Que iba a dañar el viaje, pero imagínense yo, y cómo yo iba a resistir desde que me dieran eso e inmediatamente abrirlo. Yo soy sumamente positivo, esto va a salir bien, pero ¿qué pasa? Cuando llegamos allá, el médico, que era un cubano, que nos hicimos muy buenas, comenzó a preguntarme de República Dominicana, que quería venir para acá, que yo lo veo, anteriormente ya habíamos hablado con él, y él se enteró de que yo era viceministro. Entonces, me planteó muchísimas cosas. Cuando yo tengo en mi mano ya el resultado, él me lo entrega, él mismo me lo entregó, pero me dice, yo quiero hablar con usted, vamos a mi oficina. Wow. Ya yo tengo, no, no, pero todavía no lo había abierto. Sí, pero usted no pensó como cuente. No, yo dije, bueno, parece que hay algo. Ahí hay. Y lo acompaño a su oficina y me dice, mire, no hay problema, todo salió bien. Pero yo lo he llamado aquí porque a mí me interesa, yo hablé con un amigo mío, que le interesa exportar, esto me trató un caso relacionado con mi trabajo. Y dijo, déjame aprovechar este seminito, que se me vaya. Este hombre está muy sano. Pero ahí ya yo dije, bueno, de todas maneras ya la tensión bajó. Sí, sí, sí. Porque yo pensaba que había algo, de verdad. Qué bueno, qué maravilloso. Tengo entendido, don Antonio, que usted se ha hecho ese mismo estudio. Tres veces. Tres veces, sí. Y declaramos que eso no vuelve a subir. Bueno, hasta ahora estoy libre de ser una cancerígena. Amigo televidente, como decimos un buen dominicano, aquí tenemos un ex paciente de cáncer, pero que está gordo y colorado. Porque la verdad es que tiene un rostro lleno de salud, un rostro lleno de positivismo. Pero hay una cosa importante, que usted no ha querido quedarse con esa gracia para usted y su familia solamente. Está escribiendo libros que nos van a servir de motivación. Que está dejando un legado también a una zona de este país que usted ama mucho. Como es este libro que se llama Monumento al Divino Niño, Mi Legado a Constanza. Y no es solamente a Constanza, se lo está dejando al país. Y al mundo. Y al mundo. Porque va a muchas personas en este país. Porque vendrán de diferentes partes del mundo. Ya está acudiendo allá. Qué bueno. También una cosa importante. Don Antonio con esto del cáncer encontró una paz que no tenía en su vida. Y ha escrito dos libros que dice el cáncer que me dio la paz. Número uno, el cáncer. Con permiso. ¿Cómo fue? Yo el primero. El primero. No podía ponerle número porque yo nunca pensé que yo había otro. Que iba un segundo. Un segundo. Ah, bueno. Lo que pasa es que el primero no tiene número. El número, ok. Perfecto. Para ellos uno que dos. ¿Eh? Y entonces el otro es. Le puse dos porque tenía que aprovechar el título ya que se habían vendido 3.000 ejemplares. Una difusión bastante importante. Qué buena. Un poco de miedo. No, no, no. Déjeme decirle esto. Déjeme hacerle otro comentario. Dígame. Eh, yo me hice propósito de terminar ese libro. Un libro es algo, yo he escrito, he publicado siete libros. Ok. Es algo bastante tedioso. Hay que trabajarlo muchísimo y eso. Y yo me hice propósito de, 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 de que iba a publicar ese libro. Lo puse en circulación. Pero cuando yo lo puse en circulación, yo eso lo voy a decir. En cámara. No, cuando, eh, en la, en la, en la puesta circulación del seguro. todo el mundo me felicitó que se encontraron biela porque yo tuve yo tuve la suerte de que pude llevar el médico que me diagnosticó el caso yo llevé 43 médicos y el que era jefe medio ministro de agricultura para que hablara sobre el aspecto laboral porque yo nunca dejé de ir a trabajar yo siempre fui a trabajar y él me decía que no fuera pero yo lo que pensaba era si deje de venir a trabajar me quedo en mi casa ya eso me va a frenar y por vencido entonces el asunto es que cuando yo estaba terminé de poner en circulación el libro el primero hacía mucho que ya yo me sentí un malestar que yo sabía que ya yo tenía otro otro tumor pero yo no lo había dicho a nadie entonces en ese momento yo llamé a pedro el hermano medio médico que estaba en el público pero la cosa volvió otra vez yo creo que tengo otro tumor al otro bueno para no alargar a la semana ya yo estaba operado de nuevo fuimos me hicieron la colonocopía precisamente el otro tumor inmediatamente me operaron y ahí donde entra entonces la relación estrecha con el divino niño que no es de ir a la iglesia de hacer cosas este de comunicarse directamente de tener esa relación directa y efectiva de vamos los amigos de rumbo que están en santiago le tengo la primicia este próximo 18 del mes en curso ponemos en circulación el tomo 2 el 1 y 2 van a estar en la librería cuesta el cáncer que me dio aquí santiago el cáncer que me dio la paz recuerde el 18 de este mes en curso en ferretería cuesta usted puede hacerse de uno de estos libros para que le sirva de de soporte para que vea de dónde se saca la fuerza en la determinación en momentos difíciles de verdad don antonio yo estoy muy agradecida de que usted haya compartido con nosotros y sé que vienen muchos libros porque ahora los próximos libros van a ser de testimonios de personas que han ido al santuario que han conversado con él que le ha pasado esa energía de luchar y que va a escribir cada 10 es cada 100 testimonios pero un libro así que vamos a ser parte de este esta gran biblioteca que comienza ya tenemos siete vamos a seguir en una sala el monumento al divino niño dice tomó uno tomó uno y entonces ya yo tengo siete testimonios que dentro de un melo o antes de un mes la llevo a la lo llevo al al imprenta así que en diciembre yo pienso ponerlo a circulación pero ya yo llevo 26 testimonios más bendito así que eso serán testimonios libros que esa saga no sabe mientras yo te vivo seguir a seguir a esa saga si yo le voy a hacer una petición especial y quiero que mi camarógrafo haga el favor de acercarle la cámara a usted porque hay muchas personas que en este momento en este momento es posible que hayan recibido esa noticia de que le diagnosticaron cáncer a ellos o a un familiar yo quiero que lo vean muy bien y usted le diga y con esta vamos a cerrar esta entrevista hágamele una recomendación a esa persona que está frente a ese lente y que tiene miedo de morir de ese cáncer que diagnosticado lo primero es que eso que se piensa de que el cáncer es sinónimo de muerte no es así yo creo mucho en el poder de la mente si se es positivo y se piensa que nuevo que uno va a superar ese problema se logra también hay algo divino que a mí me ayudó bastante que yo considero que fue vital también en este proceso y por eso una cosa con la otra hemos logrado vencer esa ese problema que un problema grande lo reconocemos pero que si se puede superar hay que ser positivo y buscar una ayuda divina y se logra superar ese problema así sea con esa nos vamos bueno cuántas verdades y cuántas cuánto sufrimiento y después cuánta satisfacción yo quiero decirle a los amigos televidentes que están ahí que no importa cuán difícil sea el momento lo importante es cómo usted lo encare si miren el señor camilo desde el principio dijo no no me va a vencer y la fe tiene mucho pero mucho mucho que ver pero la determinación también claro que así que yo espero que las personas que están alrededor también que usted el día de hoy con este programa se revista de de energía que este programa le haya servido a usted para saber que no hay nada en su vida que no pueda usted lograr que no pueda usted pasar así que no tenemos que despedir claro que sí diciendo que para ver a que tú espérate aquí tenemos que hacer un compromiso de ir a ese santuario del divino niño claro y como que ya yo fui en bogotá que tuve casi que armar un rebú porque no me querían llevar pero óyeme cuando tenemos que ir a constancia ese santuario porque yo para mí el divino niño es lo máximo y yo le tengo mis dos hijos y mi familia encargado toda la vida entonces por eso son igual de espaldas de tus hijos así mismo bueno pues con esa vamos con esa coraza de protección a dejar los amigos televidentes también y decirle que cada domingo final de mes hay una misa a las cinco de la tarde en constancia donde usted puede ir y venerarlo también adorarlo como usted quiera llenos de energía nos tenemos que despedir diciéndole que como siempre queremos familias unidas y felices hasta la próxima que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!